En tal sentido, la gasolina premium será comercializada a 224.90 para un aumento de 4.70. La gasolina regular se venderá a 202.30 para un alza de 4.20. Y el gasoil regular costará 164.20 para un alza de 1.30, mientras que el gas licuado de petróleo se venderá 87.50. El gas natural costará 31.44. Ambos mantendrán el mismo precio. En tanto, conductores de vehículos rechazan el aumento realizado por el Ministerio de Industria y Comercio. Tengo que pagar más para comprar los combustibles. En cuanto al canasta familiar también me afecta, porque suben todos los precios y por ende tengo que desembolsar más dinero para poder comer. Pero mi hermano, estamos averiados, cada vez que el combustible sube, sube todo, ahí nos jodemos, sube la comida, nos asaramos ahí mismo. Porque es que en comparación con un precio de petróleo no debería subir de provecho. Ya hace cinco semanas, ahora vamos a cinco semanas consecutivas subiendo, no es posible. William Pérez Figuereo determinó que los carburantes cuando van en aumento, suben las medicinas, alimentos y hasta los pasajes del transporte. Para AN7, Logan Jiménez.